La plática de hoy, como decía Pedro, se trata de investigación de UX para aplicaciones móviles o para todo lo que tenga que ver el móvil en general, aunque los principios que vamos a ver aplican literalmente para lo que sea. Hablando de gente que hace UX aquí en México, quiero incluir y dar un agradecimiento en esta plática a estas dos personas, a Verónica Treynor y a Fran Castorga, que me echaron mucho la mano para este material, para hacer la presentación y pues que ellos son de los pesos pesados en nuestro país. Frank vive en Culiacán y trabaja en Coppel y Verónica es argentina, vive en España, bueno en Inglaterra, está casada con un español que es hijo de Lema, es una historia, pero viene muy seguido para acá y Verónica es una persona increíble, igual que Frank y que se dedican mucho a esto y lo han hecho con mucho éxito. Lamentablemente están lejos, no pudieron venir, eran como la otra opción, entonces vine yo, pero está consensuada, entonces es igual trabajo de comunidad. Vero también es fundadora de UX Nights y Frank lleva el capítulo de UX Nights en Culiacán, entonces aquí todos somos primos. Ok, hablamos de UX Research. Sean honestos, ¿quién de ustedes hace investigación de usuarios cuando empieza o termina un proyecto? Ok, bien, bien. ¿Nadie más? No les depende, ok, bien, poquita, ok, bien. Deberían hacer más, pero es perfectamente comprensible por qué no hay más investigación de usuarios. Aquí el que toma la decisión quien hace la investigación es quien alguien paga el proyecto y la gente que paga los proyectos, pues no le importa mucho en realidad probar el proyecto más de que salga el proyecto. Entonces, excusas comunes que han escuchado o posiblemente ustedes han dicho cuando están haciendo proyectos digitales es que ya estamos invirtiendo demasiado tiempo y dinero en desarrollo y planeación para aparte invertir en este tema de investigación. Al final, las soluciones no funcionan o no son adecuadas para los usuarios precisamente por la falta de investigación y la falta de análisis. Se hacen investigaciones tardías o genéricas del tipo háblale a la secretaria, tráete al cuate de mantenimiento, ve y tráete al policía que está en la entrada o sale y agarra a la primera persona que se atraviese. ¿Por qué? Porque tenemos que entregar una investigación al final que nos pidieron. No se toma en cuenta ni el contexto ni la experiencia del usuario, nada más se le pide que evalúe o que vote por las cosas que le gustan o que no le gustan o que trabaje en una aplicación sin darle contexto de por qué la va a necesitar. Las pruebas se limitan a usuarios internos, por ejemplo, la esposa del jefe, la novia del jefe, sus novias o sus novios, gente en su familia, su mamá va a ser su mejor usuario porque todo lo que le enseñen siempre le va a gustar y se los va a aplaudir. O se lo dejan a la parte de Q&A, la parte de aseguramiento de calidad, justo cuando ya no le pueden cambiar nada, nada. Ya está la aplicación, pruébala, está toda mal hecha. Bueno, no importa, tenemos que salir, luego la arreglamos. No se cuenta con personas con experiencia en user research, que es muy diferente una persona que tiene entrenamiento en aseguramiento de calidad o en pruebas automatizadas o de estrés que una persona que investiga comportamiento humano. Idealmente, la gente que hace Q&A debería tener también un perfil de UX, pero no pasa. Entonces, nada más ponen un robot a que haga pruebas o a ver cómo truena la aplicación, pero no tienen nadie con quien rebotar o con quien observar comportamiento. Y temo decirles, todavía la mayoría de sus usuarios son humanos. Finalmente, no se conocen y definen qué técnicas usar, en qué momento o de qué forma o para qué. Digo, todo está en internet, ¿no? Pruebas de Google, pruebas de usuarios, cuál es rápida y barata y gratuita o qué herramientas tenemos. Y en base a las herramientas, son las pruebas que hacemos porque hay que usar las herramientas. Y eso, de nuevo, sí les da tiempo. Cuando hablamos de un proceso de diseño centrado en el usuario, no hablo nada más de diseño gráfico. Todo proceso de creación es un proceso de diseño. Los programadores diseñan con código. La gente de negocio diseña con PowerPoint y Excel. Yo no juzgo a nadie. Los diseñadores gráficos diseñan, pues, con herramientas de diseño gráfico, pero aquí todos diseñan. Este es un proceso basado en Design Thinking, que cabe perfectamente también Lean y todo lo demás, acerca de cómo crear aplicaciones desde la perspectiva de diseño de experiencia de usuario. Y partimos siempre de comprender, de analizar, de entender. Cosa que, tristemente, los equipos de desarrollo de negocio rara vez hacen, por falta de tiempo, por falta de recursos, por que no saben cómo o, peor aún, porque creen que ya lo saben todo. Entonces, si ustedes se han escuchado o han escuchado a alguien que dice, es que voy a hacer de cuenta que yo soy el usuario, ya de ahí estamos mal, gente. Así, voy a decir que no sé nada. Y así no funciona, porque el usuario es el usuario. Si su usuario es una niña de 15 años, a ver, dale, haz que eres el usuario. No se puede. Si su usuario son personas mayores de 75 años con disfunción eréctil, a ver, ponte en su lugar. Nadie quiere hacer eso. Y es el problema. Antes de empezar todo este asunto de infinir, de idear, decidir qué es una plática para otro día, Pedro, necesitamos comprender el problema que estamos resolviendo. También tenemos este asunto los ingenieros, yo soy ingeniero también, tenemos esa compulsión de responder a todo y tener una respuesta para lo que sea. Y muchas veces proponemos una respuesta sin entender bien la pregunta. Así, oye, necesito vender algo por internet. Shopify, ya, ponlo. Ah, pues que necesito algo como más flexible, algo más, usa Kishin o Magento. No, pero es que quiero otra cosa. Amazon. No es que Amazon no me sirve. Y entonces, después es que, ah, y entonces uno se pone a pensar. Pero todas las otras respuestas son automáticas. Son así, dejen de molestarme, necesito tiempo para lo que sea que hacen ustedes en su trabajo. Y no entendemos la problemática ni a las personas, ni para quién va dirigido antes de empezar a crear cosas. Creamos soluciones genéricas que funcionan para todo el mundo. ¿Cuándo? Pues en realidad no existe nada que sirva para todo el mundo. Necesitamos entonces entender el problema, el usuario y el contexto para que la solución sea más efectiva. Y viene de esto. Tenemos que investigar. Asumir que ustedes son el usuario es un grave error de juicio, porque ustedes no son el usuario. Y si ustedes son el usuario, entonces nada más están haciendo para ustedes. Aquí el asunto es, entre menos se parezcan a su usuario, más hay que investigar. Y para eso, lamento decirles, gente, hay que hablar con otras personas. Es terrible, pero es más fácil de lo que parece. Porque experiencia de usuario sin usuario no es UX. Si le quitan la UX al UX, nada más queda una espantosa X. Entonces, es una simulación de diseño de experiencia de usuario. No es experiencia de usuario de verdad. Entonces, tenemos que incluir gente desde el principio y hasta el final. ¿A quién invitamos a hacer esto? La pregunta que más me hacen. ¿De dónde saco usuarios entonces? Si no puedo usar a mi familia o a la gente que tengo cerca, ¿de dónde los saco? Lo primero que hay que entender es que no hacemos cosas para todo el mundo. Debemos perfilar a nuestros usuarios. Tenemos que entender y definir desde el principio para quién estamos creando la solución. Uno diría, bueno, es que lo que estoy haciendo es una red social como Facebook, que es para todo el mundo, ¿no? No. Incluso Facebook no es para todo el mundo. Todo el mundo la puede usar, pero no está diseñada para todo el mundo. Y hay una diferencia ahí. Entonces, es mejor tomar de todas las personas que podrían usar nuestra aplicación y dividirlas en grupos pequeños que compartan características. Y no solo demográficos, sino también problemas, inquietudes, malestares, necesidades, etc. Dividir a la gente por género, por edad, por ubicación geográfica, ya no es suficiente. Tenemos que ir más lejos de eso. Pero, cuando tenemos grupos pequeños, entonces podemos entender mejor cuáles son las necesidades de las personas y, en ese sentido, diseñar una mejor experiencia. Aquí uno de los mantras en diseño de experiencia de usuario es, es mejor crear algo increíble para pocas personas que algo mediocre para muchas. Si es algo que le resuelve la vida y que le hace una experiencia increíble a pocas personas, esas pocas personas lo van a usar mucho. Y ellas se lo van a presentar a otras personas. Algo que medio sirve es como, ahí está, pero no ocasiona ningún impacto, no resuelve ningún problema y se queda ahí en la cola de las aplicaciones que nadie ve o que la gente baja una vez y nunca las vuelve a abrir. ¿De dónde pueden sacar gente? Hay dos formas. Reclutamiento privado cuando ya tienen usuarios, cuando ya tienen clientes o tienen usuarios potenciales. De redes sociales, por correo, en formularios de registro, directo en las oficinas del cliente, no en las suyas, o así. Si no tienen usuarios y no tienen de dónde empezar, salgan a la calle. El sol no es tan malo como dicen. Y pueden buscar gente dependiendo de dónde estén sus usuarios, en tiendas, supermercados, filas para comprar boletos, tiendas, bancos, cafeterías, etcétera. Hay humanos allá afuera. Úsenlos. Tengan en cuenta que a la gente le encanta que le pidan su opinión. Y si le dan el espacio para que lo haga, lo van a hacer de la forma más honesta posible. Entonces, nada más, hay que preguntarles bien. Si no quieren salir a la calle, no los culpo, pueden utilizar esta plataforma que se llama Applaus. Applaus es una plataforma del mundo mundial donde las personas se pueden inscribir para hacer testers de aplicaciones móviles en particular. Y en esta plataforma hay más de 6,000 usuarios repartidos en todo el mundo, 60,000 usuarios, que están perfectamente bien segmentados por género, edad, ubicación, nivel socioeconómico, experiencia para utilizar aplicaciones, teléfonos específicos con ciertos sistemas operativos o de ciertas marcas para que puedan hacer ustedes pruebas segmentadas. Entonces, esto cuesta, por supuesto, esto no es gratuito, pero es un lugar donde si sus usuarios no están cerca o no tienen una muestra suficientemente grande, pueden usarla y desde esta misma herramienta pueden hacer entrevistas y todo lo que vamos a ver al rato. Es sugerencia. ¿Cuántos usuarios necesitan para hacer pruebas de UX? En realidad no necesitan muchas, no necesitan más de 6 personas. Y aquí toda esta presentación está plagada de referencias, no me crean, por favor, vean de dónde sale esto. No queremos aquí hacer pruebas con muchísima gente porque las pruebas generales o las encuestas son muy superficiales. Lo que queremos son hacer pruebas profundas y para eso no necesitamos muchísimos usuarios, solo necesitamos un máximo de 6 y con 6 ya tenemos una representatividad de nuestro perfil de usuario arriba del 92%. Más usuarios solo van a encontrar factor de repetición, es decir, van a confirmar lo que ya encontraron. Entonces, si lo hacen bien, en un día entrevistan a 6 personas y ya acabaron. No ocupan más. Menos de eso depende. Alrededor de 3 todavía es aceptable, al menos 1 es bueno, pero digamos que entre 3 y 6 es suficientemente bueno. Más de eso ya es pura vanidad. Que dicen, es que necesitamos entrevistar como a mil personas. No, en realidad no. Pero necesitan tener un protocolo de investigación y de pruebas. Vean la diferencia. Más gente no significan mejores pruebas. Si hacemos una prueba con 8 usuarios que son muy, muy similares o en el mismo momento, los 8 usuarios se van a enfocar en las cosas más superficiales y todos van a repetir las mismas cosas. Si hacemos dos pruebas diferentes, igual, con solo 3 usuarios, en la primera prueba se van a encontrar estas, en la segunda prueba se van a encontrar esto y el número de problemas encontrados al final es mucho mayor con menos usuarios. Entonces, no se trata de meter mucha gente, sino de hacer las preguntas correctas. Aquí el propósito de la investigación es alinear qué es lo que quiere el usuario. Acuérdense, el usuario va primero y qué es lo que necesita el negocio para que el producto sea exitoso. Del lado del usuario queremos entender precisamente cuál es nuestra audiencia objetivo. A quién nos estamos dirigiendo, quién se beneficia de la app que están creando. Necesitamos entender qué tan usable es nuestra aplicación y el contexto en el que va a ser utilizada. Su oficina no es el contexto correcto, sobre todo que las apps móviles se usan allá afuera. La gente las usa en movimiento, las usa en la calle, las usa mientras maneja. No lo hagan, pero la gente lo hace. Y también necesitamos entender necesidades problemáticas y dudas de nuestros usuarios. Eso va alineado con el producto. ¿Cuáles son los objetivos del negocio? Estos van directamente relacionados con la audiencia. La identidad de la marca, que tiene que ver con contexto y nuestras métricas de éxito. ¿Cómo definimos o cómo medimos si lo que estamos haciendo es exitoso? Que también, y eso es extraño, pero rara vez se define desde el principio. Es de, vamos a tener, a hacer una aplicación. Ok, ¿cuándo sabemos si somos exitosos? Cuando llegue mucha gente. ¿Cuánto es mucha gente? Un millón, dos millones, cien millones. Y si llegan y no compran nada, ¿sigue siendo exitosa? Ok, es que no vendemos cosas, pero entonces, ¿cómo sabemos cuando ya llegamos a la meta? Eso se define desde el principio y es parte de la investigación para ver que las metas que nos estamos poniendo son alcanzables. Técnicas para investigación de usuarios hay montones. Y no se usan nunca, ni de la misma forma, ni en el mismo orden. Y a veces hay unas que ni siquiera se llegan a utilizar. Porque se va a variar el uso de estas herramientas en base, con base en qué es lo que quieran medir, qué es lo que estén investigando y cuáles sean sus objetivos, quién sea su audiencia y cuánto tiempo tengan para investigar. Algunas de estas incluyen, como ven, entrevistas con usuarios, desde focus groups, entrevistas, car sorting, observaciones en campo, encuestas, heat maps, scrolling maps, y un montón más. Y todas están conectadas. Piensen más en este tema de investigación de usuarios como si fuera una caja de herramientas. No las van a utilizar, van a utilizarlas dependiendo de qué es lo que es el problema que quieren resolver. A veces ya tienen algo de información, a veces no tienen ninguna, a veces quieren probar una cosa en específico, o a veces alguna investigación más abierta y general. Entonces ustedes eligen. Para esto, evidentemente, se necesita práctica. Pero como van a ver, no es difícil. Cuando hacemos investigación con usuarios, estamos aquí en este cuadrante. Tenemos, de este lado, como vieron hace rato, investigación cualitativa que tiene que ver más con emociones, sentimientos y percepciones de la gente. Tiene que ver más con sentimientos y cosas más intangibles y que varían de persona en persona. Y del otro lado, lo cuantitativo. Lo que sí podemos medir, pero eso lo medimos de manera indirecta. Aquí es donde están nuestras métricas. Y del otro lado, tenemos mediciones que tienen que ver más con actitud y con respuesta o reacción de la gente. Y de este lado, con comportamiento. Sobre este cuadrante, medimos estas cuatro cosas. ¿Qué es lo que la gente hace o puede hacer? ¿Cómo y por qué lo vamos a arreglar? ¿Qué tanto y qué mucho? ¿Y qué es lo que la gente dice? Entonces, todo el mapa de herramientas para User Research se puede colocar aquí. De nuevo, es variando de qué es lo que ustedes estén buscando. A veces quiere uno medir actitudes y sentimientos. A veces uno quiere medir acciones y métricas. Y hay espacios grises ahí. Ahí está su set básico de herramientas para User Research. Son un montón. Y también varían si quieren ver el uso del material del producto, si quieren darles un guión, si quieren usarla sin contexto o una combinación de varias. Entonces, sobre eso, ustedes hacen su mapa y eligen cuáles son los tipos de prueba que quieren hacer. También estas pruebas varían dependiendo del punto de madurez en el que se encuentre su app. Si todavía es un wireframe o un prototipo o si ya es una versión avanzada. Entonces, si les parece, vamos a usar estas dos horas para... ¿Sí? Confío que el speaker que sí va a llegar tarde. Para analizar estas una por una. ¿Les parece? Va a ser rapidito, no se preocupen. Entonces, la primera que vamos a ver y que es como la más obvia son las entrevistas. Entonces, las entrevistas es algo muy simple. Uno busca un usuario, se sienta con él, lo deja usar el producto o la app en este caso y después uno le hace una serie de preguntas para entender sus opiniones, sus impresiones, sus sentimientos y sus reacciones. ¿De acuerdo? Es fácil. Si fueron a la secundaria ya saben hacer esto. Si han pedido trabajo en algún momento ya saben cómo son las entrevistas. Una persona pregunta y la otra responde. Ahora, hay truco para hacer esto. Hacer entrevistas es más difícil de lo que parece la primera vez. Pero uno se vuelve bueno con la práctica. Básicamente, hay que seguir igual un protocolo. Primero, evidentemente, una vez que encontramos al usuario hay que citarlo en algún lado. A veces el usuario no puede ir, entonces hay que ir a él. Idealmente, las entrevistas se hacen de forma presencial porque así podemos observar mejor al usuario mientras usa el producto o mientras le hacemos las preguntas. Si no, se puede hacer por teléfono. No es lo ideal, pero se puede hacer. O se puede hacer por videoconferencia. Lo importante aquí es hacer que el usuario se sienta cómodo. Si van a entrevistarse con alguien, usen ropa similar a la que usará la gente. Si se visten muy elegantes y la gente es así, se va a sentir toda pandrosa y sucia. Y eso inmediatamente los hace sentirse incómodos. O al revés. Si llega alguien así muy elegante y muy bien vestido y ustedes están en chanclas, no que tenga nada de malo, pero la gente se puede sentir incómoda. Entonces, piensen en eso antes de entrevistar. Asegúrense de que entienda que está probando un producto y no a ellos. Punto importante aquí, cuando inviten a una persona a una entrevista, nunca le digan que le van a hacer una prueba de usabilidad o una prueba de usuarios. La gente se pone nerviosa cuando escuchan la palabra prueba. Porque muchos no saben distinguir cuando están probando a un producto y cuando están probando a ellos. Entonces, digan mejor qué es un beta, qué es una investigación de mercado, qué es un juego, qué es una encuesta, o cualquier palabra, nada más citen la palabra prueba. Y es bueno darles una bebida no alcohólica, eso es importante, antes de comenzar. Ustedes pueden tomar lo que quieran. Después, hay que preparar una serie de preguntas abiertas y dejar hablar al usuario. Las mejores preguntas aquí son preguntas que son puntuales, cortas y lo más abiertas posible. ¿De acuerdo? Hay que tratar de no guiar al usuario aquí y de mantener al usuario dentro de la conversación. Preguntas de opción múltiple, sí o no, así como de ¿Verdad que es la aplicación más increíble que has probado en tu vida? Son malas preguntas. O preguntas como ¿Qué le cambiarías a la aplicación? El usuario no tiene forma de responder eso. Es como que alguien llegara de Boeing y le dijera ¿Qué le cambiarías al avión? ¿Yo qué sé de aviones, caray? Hagan los cintos más grandes y ya, con eso la libro. No, es que hablo del motor. Pues póngale música, no sé. Pregunten cosas que el usuario pueda responder. La pregunta más abierta es ¿Por qué? Entonces, cuando hagan una pregunta, asegúrense de que esté basada en ¿Por qué? O que termine en ¿Por qué? Preguntas como ¿Por qué usarías esta aplicación? Es una gran pregunta. Porque no tienen ninguna respuesta que sea mala. Y déjenme hablar a la persona. Preguntas como ¿Cómo describirías esta app a un amigo tuyo? Es una gran pregunta. Y porque lo dejan hablar, lo dejan hablar. Y traten de hablar en esto lo menos posible. El que tiene derecho de hablar aquí es el usuario. Ustedes nada más, como el chinito, hacen pregunta y toman notas. Una buena idea es llevar estas preguntas ya por escrito. Y si usan papel es mejor. No usen laptops, no usen el teléfono. Las laptops y los teléfonos crean barras. Es decir, el usuario. Entonces, llévenlas por papel. Porque una cosa que no quieren aquí es estar inventando o estar improvisando. A menos que ya tengan experiencia en esto. Y aún así, es mejor llevarlas por escrito. Si ustedes se ponen nerviosos, su entrevistado se va a poner nervioso también. Entonces, es mejor llevarlas por escrito y apegarse al guión. Traten de enfocarse en el usuario y no tomar notas. Si pueden grabar la conversación en audio, un video es mejor. Nada más si la van a grabar, tienen que decirle al usuario que lo van a grabar. ¿De acuerdo? O inviten a otra persona para que tome notas. Prendan taquigrafía. Esto también ayuda. Y finalmente, denle oportunidad al usuario de hacer preguntas al final si él lo desea. Así como, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres preguntarme algo? Porque también muchas veces, el usuario ahí es donde tiene la oportunidad de decir cosas o de agregar algo que no le preguntamos, pero que quiere externar. ¿De acuerdo? Una vez de esto, le dan las gracias y lo dejan ir. Tip también aquí. No le ofrezcan una recompensa al usuario al empezar la prueba. Si le ofrecen algo, ya saben, ¿no? De, te voy a dar un Xbox por hacer esta prueba. El usuario entonces va a hacer lo que sea para ganarse el premio. Y va a decirles lo que ustedes quieren escuchar. Si es la aplicación más increíble y padrísima del mundo, ¿me das mi Xbox? No le prometan nada. Pero es una buena idea darle una recompensa al final. Idealmente, algo que no tenga un gran valor monetario y que no pueda cambiar por dinero. Así, este, boletos para el cine, este, vales para café, este, cupones para una librería o para Amazon, este, swag, playeras, memoria USB, ese tipo de porquerías que uno tiene por ahí. Pero que los usuarios aprecian mucho y dicen, bueno, al menos me llevé algo, ¿no? Y, este, sobre eso nos vamos. Repitan esto seis veces y van a ver cómo va a obtener un montón de información. Por supuesto, los datos valiosos aquí el usuario no nos los va a dar de frente. Tenemos que interpretarlos, tenemos que analizarlos. Es lo que va a hablar de entrevistas. Otro, que es parecido a esto, son las encuestas. Ahora, las encuestas están más del lado cuantitativo porque ahí no dejamos hablar al usuario, sino que el usuario nada más nos da respuestas sobre preguntas predefinidas con opciones también ya definidas por nosotros. Para esto, es mejor ir a buscar al usuario o, iguales de plano. Uf, ok. Este, voy a necesitar más tiempo, bueno. Para ir a buscarlo y hacer preguntas. Uno más, y este es súper interesante, es este de Car Sorting. Sobre todo a la hora que queremos acomodar y organizar el contenido de nuestra aplicación o ver qué conceptos el usuario entiende y cuáles no. Car Sorting es una técnica de agrupación de tarjetas, obvio, para conocer categorías mentales de los usuarios. Es un método bueno, bonito y barato para encontrar patrones acerca de cómo los usuarios esperan encontrar contenido o funcionalidad en un sistema. Entonces, si dentro de su app los usuarios les cuesta trabajo encontrar cosas, un ejercicio de Car Sorting con ellos puede ayudar un montón. El Car Sorting se hace de dos formas, abierto o cerrado. En el abierto ustedes simplemente ponen tarjetas con el contenido que tiene su app o las funcionalidades y le dejan al usuario que le organizen las categorías que le vengan gana. En el cerrado nosotros proveemos las categorías y estos Car Sorting se pueden hacer con una persona a la vez o con un grupo de personas en modelo de Focus Group. Estos se ven así. Pueden usar Post-it si tienen poco presupuesto o tarjetas de papel en una mesa, lo revuelven y le piden al usuario que los acomoden las categorías que tengan sentido para el usuario. Una vez con eso se toman fotos o se documenta, Excel es su amigo aquí, revuelven de nuevo, invitan a otro usuario y lo repiten. Para hacer Car Sorting buenos es bueno limitar el número de tarjetas. 30 o 40 como mucho es un buen número. Más de eso deberían repensar qué es lo que se supone que hace su app. Si es posible hay que mezclar cada vez que va a empezar una prueba y hay que proveer también a los usuarios un estimado de tiempo de cuánto deberían tomarse para organizar eso. Hay que conceder los beneficios de pedirle a los usuarios terminar una categorización predefinida. A veces nosotros como equipo podemos hacer una categorización previa y pedirle a los usuarios que la terminen o que la cambien para ver qué es lo que opinan. Y hay que considerar combinarlas. Hacer primero una sesión abierta con un grupo de usuarios o con el equipo y después hacer sesiones cerradas con otros usuarios. Eso queda completamente a su criterio y al final todos esos resultados los pueden vaciar en una herramienta. Hay herramientas que ya sirven para hacer esto e incluso sirven para hacer car sorting remoto si sus usuarios no están cerca. Mandan las pruebas por correo y una persona en un teléfono, tableta o incluso en la PC puede organizar las categorías para que ustedes lo puedan medir. una de ellas es esta Optimal Sort de Optimal Workshop y esta cuesta también y no es barata pero es increíble para hacer pruebas remotas de car sorting. Se ve más o menos así ustedes dan las categorías se crean esas tarjetas virtuales y la gente las puede acomodar. Se pueden mandar por correo se pueden mandar por redes sociales y los resultados quedan todos guardados en la nube. Una vez con estos resultados aplicamos métodos estadísticos para determinar por ejemplo a través de tabla de coocurrencias cuántas veces se repitió la misma tarjeta en la misma categoría o cuáles categorías son recurrentes usando un dendograma para definir cuál es la organización óptima del contenido dentro de nuestra aplicación. Otra más A-B Testing muchas veces tenemos dudas acerca de de qué diseño o qué versión de una app puede funcionar mejor. Entonces esa es una acción que no deberíamos tomar nosotros sino debemos darle al usuario para que puedan analizar y darlo retroalimentación sobre cada una de estas. Entonces lo que hacemos es que tenemos dos versiones ligeramente diferentes de la misma aplicación y no tienen que irse al código para hacer esto pueden hacerlo perfectamente con un prototipo o con un Y-frame. Sobre esto se las damos a diferentes usuarios aquí el truco es no darle las dos pruebas al mismo usuario sino sobre el mismo grupo de usuarios usamos tres para uno tres para el otro y la que convierta más al final es decir la que tenga menos fricción sea más usable se puede utilizar más rápido produzca menos dudas y emociones positivas es la ganadora. Pueden ustedes cesar tantas pruebas como quieran enfocándose desde cosas muy muy grandes como un rediseño completo hasta cosas muy chiquititas como la posición de un botón o una palabra en un párrafo y sobre esto lo pueden hacer esta es una herramienta que sirve precisamente para hacer car sorting y se puede utilizar también para móvil o lo pueden combinar con la entrevista si lo quieren hacer presencial y estas de aquí son un par de herramientas que son calculadoras para este analizar cuántas personas y cuánto tiempo necesitan para hacer una prueba de tipo A-B esto se los va a pasar Pedro luego ¿qué más? tenemos aquí este es padrísimo análisis de clickstream o como ustedes los conocen los hitmaps los hitmaps son estas herramientas que complementan o son como analytics visuales sobre cuáles son las áreas que reciben más la atención de un usuario a la hora que le dan tap o que le están viendo de esa forma sobre prototipos así tan feos como este podemos analizar cuáles son las secciones que un usuario piensa que puede utilizar para lograr una tarea o para resolver un problema y hay herramientas precisamente sobre móviles donde podemos ver áreas sensibles las áreas calientes son las que reciben más atención por parte del usuario y las áreas frías las que reciben menos atención entonces muchas veces un diseño que está increíble puede que no sea lo mejor dependiendo de cuál sea el trabajo o el problema que el usuario quiere resolver los hitmaps nos sirven para medir eso y también se pueden hacer de forma remota o se pueden utilizar con aplicaciones que ya están allá afuera en el marketplace o igual una buena herramienta para hacer esto es esta chalkmark que sirve para crear prototipos y sirve para hacer pruebas remotas sobre hitmaps la ventaja de esto es que no tienen que irse al código pueden probar incluso sketches en papel y ver cómo funcionan con usuarios tuviera yo más tiempo y había planeado esto para hacer un laboratorio aquí todo bien bonito pero me emocioné con los slides entonces pero lo pueden hacer ustedes en la comunidad de su baticueva o lo que sea uno parecido a este es este de eye tracking el eye tracking es un sistema que utiliza cámaras para seguir el movimiento retinal de una persona mientras utiliza una app por ejemplo si utilizan este tipo de artefactos no son baratos temo pero son muy útiles tienen por un lado una cámara que observa lo que el usuario está haciendo y otra cámara que observa el rostro del usuario para escritorio esto se hace desde hace mucho y se utilizan estos junkies o como se llamen para móviles ya hay cosas un poquito más sofisticadas que de hecho el usuario se puede poner en la cara tampoco son baratos pero son súper útiles igual tiene una cámara para ver la pantalla y otra que va siguiendo la retina del ojo y sobre eso le damos al usuario también nuestra app para que haga tareas y vamos grabando en una herramienta aparte cuáles son las zonas que el usuario ve durante más tiempo o aquellas que ni siquiera ve de esa forma podemos ver en diferentes tareas cuánto tiempo le toma y cuál es la información que es relevante para poder completar esta tarea una vez que ya tenemos eso hay diferentes programas que esto evidentemente no es móvil pero se ve mejor para ustedes que nos dice hacia dónde se movió el ojo en qué orden se movió y cuál es la forma que consume información sobre esto podemos igual reorganizar la información dentro de una app para hacerla más eficiente o para que sea más usable para el usuario finalmente vamos a hablar de estas que son pruebas de usabilidad de estas hay muchas vertientes y hay muchas formas de hacerlo una forma simple y barata de hacerlas es esta técnica que se llama Thinkaloud Thinkaloud es una prueba y de hecho es previa a la entrevista en la que le pedimos al usuario que haga ciertas tareas dentro de la app y antes de que empiece le pedimos que todo lo que haga o piense o sienta lo diga en voz alta nosotros observamos respetuosamente y en silencio la palabra clave aquí es en silencio la única persona que puede hablar ahí es el usuario esta técnica tiene la ventaja a diferencia del eye tracker o todo lo demás de que no necesita nada excepto un dispositivo donde se pueda correr la aplicación o el prototipo y un lugar donde el usuario pueda utilizarlo entonces se combina comúnmente con la entrevista esta técnica es muy barato no necesita ningún hardware especial nada lo único que necesita es un dispositivo donde se pueda correr el prototipo y ya es muy robusto les digo a menos que obliguen al usuario a decir lo que ustedes quieran la gente les va a decir exactamente lo que piensan es muy flexible porque se puede utilizar para lo que sea entonces si es una app si es un videojuego si es una terminal de pago si es para tableta si es con internet of things o lo que sea funciona igual es muy convincente porque no importa lo que ustedes crean de su app el usuario les va a decir la realidad y finalmente y como van a ver es muy fácil de aprender a usar especialmente para equipos pequeños o para tareas muy puntuales lo primero que necesitan ahí es una copia de esta este es un scorecard de usabilidad de este lado ponen las tareas y sobre esto van anotando a qué hora el usuario empieza y a qué hora acaba sus observaciones y una vez que el usuario termina las tareas el resultado y la severidad que va del 5 al 1 siendo 5 no muy grave y siendo 1 terriblemente grave sobre eso si entran un usuario a usar el prototipo y la persona que la entrevista funciona como facilitador le da el dispositivo le entrega las tareas y ya y sobre eso le pide al usuario que diga en voz alta todo lo que está haciendo sobre eso va tomando notas y ya no puede ayudar no puede guiar no puede meterse no puede ni celebrar ni regañar al usuario lo único que puede hacer es darle las tareas y ya lejos de aquí tenemos a esta persona o personas que funcionan como monitores los monitores están lejos y fuera del campo visual del usuario si pueden conseguir una de esas salas así de cámaras de Giselle donde hay cristal de doble car y todo eso padrísimo si no nada más pónganse atrás y no se muevan mucho el objetivo del monitor es justo tomar notas ¿se acuerdan? para que el facilitador no tenga que hacerlo y ya después que termine la prueba pueden comparar notas así de fácil el monitor va anotando no tanto lo que el usuario hace sino lo que está diciendo y sus reacciones se acuerdan emocionales tanto comportamientos como emociones así de el usuario se está riendo el usuario está muy contento el usuario empieza a gritar el usuario inventó el teléfono a la pared ese tipo de cosas que nos dan insights acerca de cómo está percibiendo la gente en nuestra aplicación les digo si pueden conseguir un laboratorio así padrísimo este y también muchas veces se le puede dar al usuario las tareas por escrito y podemos dejarlo que haga las pruebas de forma desatendida mientras nosotros observamos discretamente y sin hacer mucho ruido si tienen poco presupuesto pueden también armar pruebas remotas utilizando algo así como esto que lo pueden armar con algo que consiguen en Esther en RadioShack por 200 pesos y reciclando una cámara y pueden también hacer estas pruebas de forma remota es un poquito más incómodo para el usuario pero también funciona una herramienta increíble y que de hecho es semi gratuita para hacer este tipo de cosas es Fabric anteriormente de Twitter ahora de Firebase o sea de Google que tiene es una suite de herramientas precisamente para aplicaciones móviles y que es muy útil justo para esta parte de entender tanto como la gente percibe nuestras aplicaciones como para ver por qué no la usan o qué podemos hacer para retenerlos más y dentro de estas hay una aplicación son todas estas y muchas de estas se pueden utilizar para hacer pruebas para hacer entrevistas para hacer analytics remotos y un montón de cosas una en particular esta que se llama AppSee es increíblemente útil porque AppSee por ejemplo puede con el permiso del usuario grabar sesiones remotas acerca de lo que el usuario está haciendo qué es lo que hace cómo lo hace cuánto tiempo lo toma qué acciones se está tomando qué elementos se está interactuando en la aplicación y todo eso se puede grabar en nuestro dashboard entonces también AppSee puede usarse para hacer heatmaps y también para hacer crashalities o sea cuando la aplicación truena nos hace un vaciado de memoria y todo esto y una cosa muy cool de AppSee es que es gratuita para una aplicación les da 250 mil usos por mes y ya está si necesitan más hay que pagar y el costo depende de qué tanto la van a utilizar pero para hacer una prueba con una app y nada más hagan otra cuenta de correo y usenla de nuevo entonces pero es súper útil y tiene un SDK que se integra directamente con el código de su app ahorita nada más funciona para iOS pero ya dentro de poco vi una versión para Android también ok esas son las técnicas les dije que era rápido ya cabe una más rápido ¿qué podemos medir? justo es eso al final queremos un resultado que nos permita tomar decisiones o tomar acciones queremos medir la rapidez con la que nuevos usuarios entienden nuestra app queremos ver la rapidez y el porcentaje de éxito con el que pueden realizar una tarea desde crear un perfil hasta descargar algo compartir algo lo que sea queremos ver la facilidad de uso y eso se mide en términos de percepción queremos ver en qué se equivocan dónde y por qué y queremos también pues escuchar las opiniones de los usuarios sobre la UI de nuestra aplicación ¿cómo se mide esto? hay montones de acrónimos que se utilizan para hacer esto pero esto les va a ayudar precisamente para que sus patrocinadores les den el tiempo y el espacio que necesitan y sobre todo los recursos para poder hacer estas pruebas términos como Task Completion Rate del TCR que es el cociente por 100 del número de tareas que se le dan a un usuario sobre el número de tareas que completa entre más alto sea significa que la aplicación es más usable o el Net Promoter Score qué tan probable es que alguien recomiende eso a otras personas y hay un montón más de métricas que pueden usar una que a mí me gusta y que les puede servir mucho es esta que es la que llamamos la fórmula del éxito y es súper sencilla de entender el éxito de un producto se mide por el número de transacciones o de acciones realizadas sobre su aplicación y esta es la multiplicación del número de usuarios que usan el sistema por la tasa de conversión es decir el número de veces que una persona logra con éxito hacer una tarea por el número de personas que regresan a hacerlo de nuevo o hacer otras cosas noten que y esto no es muy difícil basta que cualquiera de estos sea cero para que todo se vaya al demonio es decir si tiene una aplicación que tiene muchísimos visitantes pero nadie hace transacciones y nadie regresa su éxito es cero si tienen una aplicación que tiene muchísimos visitantes y tiene una buena conversión pero tiene cero lealtad esto se va en cero entonces es mejor tener unos cuantos visitantes y unas cuantas conversiones que mucho tráfico y cero conversiones y justo eso es lo que queremos ver aquí porque la gente lo usaría qué cosas puede hacer la gente y con qué tasa de éxito y cómo la recomendarían o por qué regresarían está fácil y hacerlo tiene resultados increíbles retorno de inversión cuando uno aplica al menos un día o unos días en investigación de usuarios es enorme vean la diferencia en el aumento en ventas antes y después de hacer investigación en el tráfico en el rendimiento de los usuarios es decir el número de acciones que logran hacer con éxito y también el número de nuevas funciones que utilizan cuando aplicamos el conocimiento que obtenemos a través de investigación entonces se necesitan vender esto ahí está y no lo digo yo esto es de mismísimo Norman hay una buena razón de peso para hacer esto no nada más nos sirve para reducir tiempos de desarrollo para tener insights de usuarios para hacer que la gente sea más feliz sino para tener una buena experiencia que resulta en alta satisfacción y por lo tanto en mucho revenue notas al final para ustedes primero respeten al usuario si al no tomarlo en cuenta es faltarle al respeto hay que incluirlo en el proceso desde el principio para tomar decisiones y al final para que nos ayude a validar nuestro trabajo ustedes no son el usuario si están desarrollando diseñando o vendiendo el producto están demasiado cerca de él para hacer objetivos entonces busquen gente de afuera busquen personas que estén bien enfocadas para probar la aplicación aunque ustedes digan es que yo soy el usuario porque yo soy igualito porque lo hice para mí está increíble pero no así como cada padre cree que su hijo es el niño más lindo del mundo cada developer diseñador cree que su app es la más linda y bonita del mundo y todos no pueden estar correctos entonces hay que preguntarle a otra persona que pueda ser objetiva existen un montón de métodos de investigación como vieron y esos son los que puedo mencionar en una hora entonces no tienen que usarlos todos pueden usar uno pueden usar el otro los pueden combinar de nuevo mientras les ayuden a obtener la información que necesitan o la validación que ocupan para saber si lo que ustedes están haciendo es función o no hay que probar desde el principio y con frecuencia no esperarse hasta el final donde ya no hay tiempo ni recursos para cambiar nada no esperarse a lo arreglamos en la siguiente versión porque como están las cosas posiblemente nunca llegue a esta siguiente versión no hablar durante las pruebas es mejor escuchar ser preciso y justo tanto en el análisis como en la comunicación no hagan preguntas ni pruebas ni las modifiquen para que se ajusten a lo que ustedes quieran si algo sale mal aprendan de eso si no hay dinero como vieron se puede utilizar investigación ágil o de guerrilla para hacer investigación y no ocupan mucho pueden hacer pruebas en cualquier lugar siempre y cuando tengan bien pensado para quien va y que es lo que quieren saber y finalmente la mejor forma de tomar decisiones aquí es con información en lugar de solo caprichos muchas veces es que es mi app es que es lo que es mejor es que mi intuición me lo dice si fuera una telenovela su intuición sería algo padrísimo en el mundo real usamos datos para tomar decisiones entonces no se trata de que me gusta o no me gusta se trata de que dicen los datos que dicen los usuarios y es la forma de tomar decisiones de forma objetiva no de le faltan más gatitos o le puedes poner otra nube por favor o que se vea más material design porque es el que me gusta no 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 en las palabras del ya difunto Steve Jobs que era un extremista de estas cosas Jobs siempre buscaba probar y eso le causaba mucho choque a sus ingenieros a su gente porque invertía demasiado tiempo investigando primero lo probaba él pero ya que él estaba satisfecho iba y lo probaba con otras personas y aquí hay una frase pues que lo dice muy bien si el usuario tiene un problema entonces es nuestro problema por lo tanto tenemos que resolver los usuarios los problemas de los usuarios para nosotros poder ser exitosos es así de simple si quieren aprender un poquito más de esto dos libros que les pueden servir este Usability Testing Essentials que es como hacer un laboratorio de usabilidad para aplicar estas pruebas de forma rápida barata y sencilla y UX Research que les va a dar más tips y trucos acerca de cómo hacer interpretación de las partes cualitativas de una investigación de usuarios todo lo demás para que vean que no lo inventé y Frank me insistió en que pusiera esto viene de otros lugares entonces les dejo las referencias y ya está muchas gracias aplausos aplausos aplausos